Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo hoy. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a mostrar la nueva experiencia de usuario a la hora de crear formularios de Microsoft Forms. Tenemos una página principal de Microsoft Forms reimaginada, redefinida, como queréis decirlo, y luego también a la hora de crear un formulario vais a ver que la experiencia difiere un poco de lo que conocemos hasta ahora. Bueno, dentro vídeo. Bueno, como veis en pantalla aquí tenemos la página principal de la aplicación de Forms. Como veis está ligeramente cambiada en el sentido de que las plantillas que se muestran, por ejemplo, pues vemos un poco el concepto de la plantilla, accedemos a la área de plantillas y luego bueno pues podéis ver que tenemos un listado en formato tile de formularios recientes en los que he trabajado, los que son mis formularios, los que se han comentado, los que han compartido conmigo o los favoritos. Bueno, esto más o menos se parece bastante a lo que hacíamos antes. Fijaros que también podemos importar, es decir, podemos importar desde un Word o un PDF un formulario existente para que se quede en Forms. Esto también se puede hacer antes, no es nuevo, etcétera. Y luego fijaros que si tenemos que lo que es la galería de plantillas, pues bueno, al final tenemos un montón de plantillas por defecto de las que podemos partir. Bueno, hasta aquí todo perfecto. ¿Dónde está la novedad? Bueno, sobre todo, aparte de que la home es un poco diferente, pues en la creación de formularios. Fijaros, si hacemos clic en crear nuevo formulario, esto ha cambiado completamente. Como veis, lo primero que me dice es que especifique el nombre del título, es un formato diferente, el canvas ha cambiado y luego pues con qué tipo de pregunta quiero empezar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que estamos recogiendo feedback. Bueno, fijaros que por debajo está utilizando inteligencia artificial para ofrecerme preguntas por defecto. Vale, vamos a poner training mejor. Disculpad por el ruido de fondo. Un segundo, que he tirado el teléfono por ahí. Habéis oído un golpe de trazo, disculpad. Bueno, aquí fijaros que puedo hacer, por supuesto, lo de cambiar el fondo, o bien porque cojo una imagen de OneDrive, o porque tira de Vincet, o porque lo cargo. Bueno, no me hace falta. Luego aquí lo que tengo interesante es que puedo elegir ya mis plantillas por defecto. Vale, bueno, fijaros que aquí tengo las plantillas por categoría. Vale, esto es de feedback, esto es de evaluación, registro, research, etc. Por ejemplo, voy a coger una de evaluación y voy a coger pues esta. Vale, vamos a hacer un reprise. Y fijaros, el reprise tiene una pega que no me mola, que es que como es una plantilla, como veis automáticamente se ha cargado el título de formulario. Bueno, podría haber sido un poco mejor, ¿no? Vale, en cualquier caso, hacemos clic aquí para editar y vamos a poner lo que estábamos indicando inicialmente, que es Copilot for Microsoft 365 Training y es la evaluación. Vale, esta es la fecha, que la dejamos como estaba. Esto es invitado, me parece bien. Y ahora fijaros que hacemos clic en insertar la pregunta. Esto es lo que ha cambiado, las experiencias diferentes. Yo puedo elegir de tipo choice. Y bueno, a partir de aquí ya sí que volvemos a la experiencia antigua. La experiencia de cómo puedo ir configurando las distintas preguntas. Vale, fijaros que bueno, me ha insertado una sección nueva, que la podemos eliminar, por supuesto. Podemos añadir ramas, etc. Entonces, esto es todo bastante similar. Vale, vamos a simplemente eliminar la sección. Vale, y bueno, fijaros que luego para preguntas existentes pues puedo hacer lo que ya puedo hacer. Puedo añadir nuevas secciones, puedo añadir nuevas opciones, puedo cambiar el tipo de respuesta y luego aquí fijaros que aparte de insertar una pregunta desde cero, puedo hacer una inserción rápida. Entonces, quick o recomendaciones de preguntas. Al final lo que hace es que tire inteligencia artificial para sugerirme qué tipo de preguntas puede ser. Entonces, como veis, aquí tengo de tipo texto, de tipo checkbox, de tipo que puedo, digamos, aplicar lo que es una escala, etc. Bueno, esto todo muy conocido. Vale, hasta aquí, fijaros que no hay mucha novedad. Entonces, supongamos que, bueno, pues partimos de la plantilla, que me parece bien. Tiene distintas secciones, tiene lógica. Lo podemos previsualizar. Vale, fijaros que podemos hacer clic en Start Now y así es como se ve el formulario. Por supuesto, también lo podemos ver en un móvil. Y luego tenemos aquí el panel de settings, que es similar. Como veis, aunque se muestra de otra forma. Se muestra este panel lateral y aquí tenemos todas las opciones de configuración que son posibles. Entonces, como veis, al final, bueno, pues tenemos un montón de configuraciones que son posibles relativas a las opciones para las respuestas, como por ejemplo, fecha de inicio, fecha de fin, tiempo para responder, si queremos desagradar el número de preguntas para los que responden, barra de progreso, bueno, un montón de historias, como veis. Y luego, por supuesto, tenemos la opción de College Responses, que esto lo que me permite es compartir el formulario, como ya sabéis, esto ya lo hemos comentado en otro vídeo, y tengo muchas opciones, con un enlace, compartiendo, por invitación, con un QR, esta yo creo que es también, bueno, voy a QR presentando, hacemos clic aquí en presentar y a ver qué hace esto, por ejemplo, aquí lo veis, cómo vamos a responder, interesante, no es lo que quiero, o tenemos la opción de código para insertar, bueno, esto ya lo conocíamos todo, al principio, esto no me interesa. Y luego aquí tenemos la parte de respuestas, que también, como veis, se ha redefinido. De hecho, bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Quizás es un formulario un poco grande, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un aprevio y voy a ir contestando. Voy a iniciar. Vamos a decir que sí, bueno, es todo fake, como veis, neutral, neutral, tal. Bueno, no hay preguntas obligatorias, con lo cual podéis ir tirando. No estoy prestando atención a las preguntas, ¿vale? Vamos a poner aquí NA. NA, por ejemplo, vamos a poner aquí un 9. Aquí otro 9 y hacemos clic en siguiente. Vale. Aquí vamos a poner intermedio, hombre, ya estoy bastante mayor, industria, posité, bueno, al principio el resto me da igual, y ajo que es que la envía. Bueno, tampoco era tan largo. Vale. Entonces, bueno, aquí ya sabéis que puedo guardar mi respuesta, puedo enviar otra, porque lo permite la configuración inicial del formulario. Pero aquí lo que me interesa es ver las respuestas, cómo se ve. Bueno, como veis, ha cambiado un poco la gráfica, es parecido, de cómo se ven los resultados. Entonces, como veis, aquí tengo, pues, en un formato bastante interesante, las respuestas, el tiempo medio de respuesta, duración, y luego, bueno, por respuesta un poco que se ha ido respondiendo. Se presenta en otro formato. Vale. Puedo ver los resultados individuales, que esto es interesante. Como veis, la persona que ha respondido. Esto yo no estoy seguro si estaba antes. Y luego, por supuesto, puedo exportar los resultados a Excel, que me puedo bajar una copia, o los puedo exportar para que se me vayan a guardar en mi OneDrive, que es lo que hace ahora. Entonces, esto, como va a ir bastante rápido, como veis, al final me guardo los resultados en OneDrive, y además me los va a sincronizar. Que esto también lo expliqué, si no me acuerdo mal, en otro vídeo. Y, bueno, esto es un poco las principales novedades que tenemos en Fonts, en cuanto a creación de formularios, en cuanto a exportación de los datos que sean... de la exportación de los datos del formulario, etc. Bastante interesante, si me lo permitís. También la Home, bueno, tiene alguna pequeña novedad, aunque más o menos es similar a la que ya conocíamos, pero con cambios. Y, nada, esto, obviamente, con la integración de Copilot, pues mejora mucho. De hecho, os tengo pendiente hacer otro vídeo de Copilot con Fonts, en el que podemos decirle a Copilot que nos escriba no solo las preguntas base para un formulario, sino también las sugerencias de respuesta que podemos mostrar a las personas que vayan a responder. Y, nada, esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Espero que estéis bien. Y, nada, sin más, si no lo habéis hecho, os animo a que utilicéis la opción de suscribir que tenéis en vuestras pantallas para que así os suscribáis a mi canal de YouTube y estéis al día de contenido nuevo que genere, pues en torno a Fonts en este caso, puede ser en torno a Copilot, puede ser en torno a SharePoint, Microsoft 365, Teams, etc. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.